Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar mi avance con el evento de Ralls y logramos desbloquear un nuevo personaje pero todavía no está habilitado. Les voy a mostrar. Por acá había completado uno de los mini eventos, decía Encontrando Oro, acepta esta recompensa mágica por conseguir 110 puntos y quedar en el puesto 502. Bueno, por eso solo me dieron mil monedas del evento, que no está tan mal, no es una mala recompensa, mil monedas del evento está bueno, nos va a ayudar para seguir avanzando. Y por fin había logrado completar las tres misiones a la vez que había de los personajes. Les cuento que tuve problemas con Yes porque había que subirla a nivel 3 para poder cumplir esa misión y tardé un montón en conseguir los sombreros de orejas de Yes. Nadie me los daba, solamente podía enviar a Ralls y a Zully en misiones de 4 horas, eran bastantes largas y nunca me daban el sombrero de orejas. Pensé que ya había perdido el evento, que no iba a poder avanzar. Bueno, en realidad fue un día y medio, casi dos, que no me dieron nada y no pude avanzar. Pero nos quedó un montón de tiempo todavía para seguir jugando el evento, así que bueno, no estábamos tan mal. Entonces al completar estas tres misiones nos dicen, eh, no, no será la leche. Tú lo has dicho, trabajar con tu colega es genial para mi currículum, pero es que hay demasiados. Sí, soy casi tan bueno dando puñetazos como rompiendo cosas, pero no creo que pueda enfrentarme a todos esos virus a la vez. Espero que Yes tenga un plan B o la cosa se pondrá fea. Ah, creo que me está zumbando el traje, me ha mandado un mensaje. Y enseguida sale otra misión y dice, eh, tu mensaje tenía muchas caritas y símbolos de 100 en rojo, así que he decidido venir a preguntarte qué significa. Bien hecho, lo importante es que al escanear los virus he descubierto qué los atrae, el contenido nuevo. Piénsalo, atacaron este juego justo después de una actualización de contenido, ¿cierto? Así que si queremos eliminarlos, si queremos eliminarlos, ¿qué ocurre? ¿Por qué me miras así? Hazte con una cámara. Misión de evento. Envía a Yes a crear nuevo contenido. Para esta misión nos pedí a subir a Raz a nivel 5. Yo por suerte ya tenía todos los requisitos necesarios, solo debíamos esperar 60 minutos. Por acá los enviamos a cumplir la misión que demoraba 8 horas y miren la animación, miren lo que están haciendo. Y es, está filmando a Ralph mientras que él se tira pasteles en la cara. Bueno, ese es el nuevo contenido que van a grabar para poder derrotar a los virus. Completamos la misión y dice, corten. Tómate 5 minutos, sensación viral. Ah, creo que aún tengo merengue de limón en el pelo. ¿Cómo va a ayudarnos esto a deshacernos de los virus? Muy sencillo. Este contenido tan gracioso atraerá a esos hambrientos bugs. Tenemos que subir este video a Gusto y se arremolinarán en torno a él. Así podremos eliminarlos todos de una vez. Además, y hablo en serio, esto va a aumentar mucho el tráfico de la página. A la gente le encantan los pasteles. Ya aparece una nueva misión y Ralph nos dice que no hubiera pensado que un video en el que me lanzo pasteles podría derrotar a esos virus. Me siento genial, salvo que no es divertido hacer todas esas cosas sin Vanélope. Me pregunto dónde estará. Quizás si preguntara... No, no, no. Mala idea. Esa chica no da más que problemas. Da la bienvenida a UI Nuevo Corredor. Misión de evento. Da la bienvenida a personaje Shank. Y entramos a los personajes y allí podemos ver a Shank. La desbloqueamos, pero todavía no está habilitada en el juego. En ese momento todavía faltaba un día, nueve horas para que la habilitaran. Ahora ya falta un poco menos. Pero igual vamos a tener que esperar un poco para saber los requisitos que necesitamos para conseguirla y empezar a juntarlos. Y entonces ahora sí, esta es mi estrategia. Al igual que hice con Cenicienta, primero cumplí todas las misiones de Ralph y después me dediqué a conseguir el disfraz de ropa cómoda. Entonces, ahora que terminamos de cumplir las misiones con Ralph, ya nos trancamos, podríamos decir, en darle la bienvenida a Shank. Porque tenemos que esperar a que el juego la habilite. Entonces ahora puedo seguir adelante con las telas de Jasmine. La ficha que precisamos para conseguir su disfraz de ropa cómoda. Una de las formas de conseguir esta tela cómoda de Jasmine es con una misión de Spamly junto con Ralph que demora seis horas. Entonces, como los tenía cumpliendo misiones del evento de Ralph, no los había utilizado. Pero ahora sí, ellos también van a ir a conseguirme esta ficha. Además de Cenicienta y el vestidor de princesas que también lo consigue. Por otro lado está la atracción Niceland que yo todavía no la coloqué en el parque. Es una atracción premium de las que se cambian con gemas. Es el edificio de Ralph del juego del demoledor y estaría buenísimo conseguirla. Yo en este momento no llego con las gemas porque me las he gastado casi todas. Entonces, bueno, voy a ver si antes de que termine el evento puedo llegar a la cantidad de gemas necesarias para conseguir esta atracción. O tal vez si sale algún paquete cuando sale el personaje de Félix, que es uno de los premium, tal vez sale algún paquete y lo podemos conseguir. Vamos a ver. Les cuento que hoy salía un nuevo mini-evento para poder conseguir cosas del evento de Ralph, como decoración y monedas que nos ayudan. Nubes de tormenta, las nubes de tormenta están congelando tu reino. Tócalas para mantener un clima cálido y soleado en tu reino. Bueno, por acá nos llegó el calendario y nos dieron una recompensa por la racha. Esa es otra forma buena de conseguir cosas. Y buscamos en nuestro parque las nubes de tormenta, que ya hubo un mini-evento con estas nubes, así que las recordarán. Por acá están, miren, así es como aparece en el parque cada algunas horas. Por lo general cada dos horas aparecen diez, algo así sería. Y eso simplemente tenemos que tocarlas para poder entrar en el ranking. Si entramos por acá abajo al botón del evento, vamos a la clasificación de los mini-eventos. Y dice nubes de tormenta. Miren, yo en este momento tengo quince nubes de tormenta que toqué y estoy en el puesto 150. Bueno, en el costado vemos las recompensas y si quedamos en el puesto entre el 1 y el 5, por ejemplo, nos dan 700 monedas del evento y además dos cofres radiantes. Que estos cofres, cuando los abrimos, nos dan decoración de la nueva película de Ralph, entre otras cosas. Entramos a los objetivos del evento y como ven por acá, estoy en este momento en conseguir el traje de ropa cómoda de Jasmine. Y lo siguiente es darle la bienvenida a Shank. Esas dos cosas las tengo allí en espera. Y luego vamos a poder construir la siguiente atracción que dice Sloth the Race. Y acá es donde juegan carreras, me parece, algo así. Es parte de la nueva película de Ralph. Les voy a mostrar en la parte de las princesas. Por acá tenemos a Cenicienta ya desbloqueada, con su traje de ropa cómoda. La siguiente es Jasmine. Es en lo que estoy trabajando en este momento. Después vamos a tener a Bella disponible en 5 días. Y Ariel también. Bueno, les voy a mostrar. Jasmine, así es como voy en este momento. De los requisitos que nos pide, como pueden ver, ya tengo todas las fichas de Wi-Fi. Nos pedía 10. La segunda ficha es la tela de Glitch. Nos pedía 20. Y esas sí ya las pude conseguir porque enviábamos a Mickey y a Calhoun. Y no me acuerdo si alguien más creo que una atracción también nos daba esta tela. Y no fue muy difícil. En tercer lugar nos pide 20 telas cómodas de Jasmine. Yo tengo 11 en este momento. Y como les decía, ahora podemos enviar a Spamly junto con Ralph para conseguirla. Además de Cenicienta y la atracción. Nos pide 5.000 monedas del evento. Y en 60 minutos conseguimos el traje de ropa cómoda de Jasmine. Bueno, esa es mi siguiente misión, lo que voy a tratar de hacer en estos días. Mientras que esperamos que habiliten el personaje Shank. Que como pueden ver ahora falta menos. Y seguramente vamos a precisar a Spamly o a Ralph para que nos concedan alguna ficha para Shank. Entonces ya nos vamos a atrasar otra vez con las telas de Jasmine. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que precisamos realmente. Además, en el evento también pueden ver acá los personajes que va a estar disponible en el mismo tiempo que Shank. El personaje de Félix. Bueno, es un personaje premium, como ven. Dice que nos va a ayudar con el traje de ropa cómoda de Bella, de Ariel. Y con el personaje Shank para conseguir fichas más rápido. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!